Rusia, no muchos conocían a la sensual modelo rusa llamada Maria Liman hasta que se dio a notar por ser una fiel seguidora de la selección anfitriona en este mundial. La morena estuvo presente en cada partido, y como su país cosechó triunfos, ella lo hizo saber en sus redes sociales pero en esta ocasión, antes del encuentro contra Uruguay, dio su vaticinio del resultado y lanzó también una propuesta motivacional si la selección consigue la victoria y pasa a los octavos de final del grupo A. Hoy nos estamos preparando para el partido entre Rusia y Uruguay podremos tener suerte tres veces seguidas ¿Cuál es tu pronóstico? Yo, como siempre, creo en nuestro equipo y creo que ganaremos por 3 a 2, escribió la modelo. La imagen que compartió junto a su palpito, acerca de quién ganará el próximo duelo que se jugará en el Samara Arena recaudó más de 11.000 likes en apenas dos horas. No es la primera vez que, la también actriz de 24 años, hace referencia al partido entre charruas y rusos. A término del encuentro en el que el conjunto de Stanislaw Cherchesov venció por 3 a 1 a Egipto, la oriunda de Rostov, publicó una foto junto al texto, El seleccionado ruso cosechó una goleada por 5 a 0 ante Arabia Saudita en el partido inaugural y un 3 a 1. Ante el Egipto de Mohamed Salah, en esta nota, Rusia 2018 sensual modelo rusa apoyo selección fotos.